¿De dónde viene el flow, el look de este pelo? Sinceramente es algo que yo siempre me hago y la razón por la cual lo tengo azul es por mi hijo mayor que tiene autismo y tú sabes que es el color del autismo. ¿Es importante para ti llamar la atención a lo que es el autismo? Demasiado importante ya que estoy viviendo esa etapa con mi niño y es algo que mucha gente debería aprender porque en el mundo ahora hay mucha gente con autismo que uno no sabe, pero es bueno aprender un poco de eso. ¿Qué es lo más importante que uno debe saber de esa comunidad? Que son unas personas normales, comunes y corrientes, pero para mi concepto son súper dotados porque son demasiado inteligentes, siempre tienen un motivo por el cual hacer las cosas y que quieren demasiado. Gracias. 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 Gracias.